Oye Natalia, ¿me podés describir cómo es el mundo en el que te desenvolvías en ese momento? Porque me llama la atención, tú me dices, mi pololo, mi amiga estaba traficando. ¿Cómo era tu barrio? ¿Qué es lo que vivías en ese momento? Es que yo no era del ambiente, esa es la verdad. Yo trabajaba como promotora, hacía desfiles, me dedicaba a esas cosas. A él lo conocí porque vivía en el barrio de donde es mi mamá, que yo visitaba a mi mamá cada cierto tiempo. ¿A dónde eso? Maipú. Yo visitaba a mi mamá cada cierto tiempo y ahí lo vi a él, lo conocí y me enredé con él. Pero nunca hubo una relación sólida, no pololearon, no... Sí, pero es que... Fue más una afera. Claro, sí, fue eso. Y cabra chica, pues de los 17 años que lo conocí y como que pololeábamos, estábamos, no estábamos, eran como pololos de chica. Oye, Natalia, cinco años adentro de la cárcel es mucho. Mucho. ¿Qué experiencia tuviste que enfrentar adentro? Muy difícil, ¿no? De todo, mucho. Sí. De partida tenís que empezar a cambiar, a no ser tú. ¿Cómo sí? Que me pasó y que por ser, a ver, independiente a que haya andado en esto mi tía, a que el papá de mi hija sea también un delincuente. Yo fui bien, no sé, me criaron bien, tengo mi educación, tengo mis valores. Siempre cometí errores, que los pagué, pero era otra de mi vida, ¿entendí? Entonces, no sé, no sé, no sé por qué lo hice, no sé por qué llegué ahí. Oye, siempre se habla mucho de ciertos paradigmas o fantasmas que pueden existir en la cárcel. Uno de ellos es, por ejemplo, el acoso sexual a personas atractivas como tú. ¿Cómo lidiaste con eso? Yo tuve muchos problemas por ese tema. Dentro de la cárcel se ven mucho las parejas entre mujeres. Y qué pasa, que de repente, no sé, pues te miraba una mina, la otra se ponía celosa y ya tenía ahí un problema. Aunque no hubiera nada que ver. Problemas por, no sé, yo siempre igual sigo bien educada en ese sentido, aunque estuviera... Haya estaba ahí en la cárcel, jamás traté a un agendarme de paca o la tal por cual. Siempre buenos días, cabo, buenos días. Entonces, esas cosas, ellas las ven y también te tratan como persona, no como delincuente. ¿Entendí? Entonces, la que te escuche tratar así a la gendarme, a la paca, está, no sé, está haciéndole la pata, qué sé yo, con otros términos. ¿Entendí? Entonces, de repente... Pero eso debe generar mucha envidia en las otras internas también, ¿no? Sí, obvio. Del que se hay más educada para hablar, del buenos días, del buenas tardes, de esas mínimas cosas, cómo te vistes.